¡A bailar, bailar, bailar! ¡Juntos los criminales del rancho! ¡Oh, vale! Cuando te fuiste Mis hijos preguntaron ¿A dónde está mamá? Ni modo de decirles Que tú me traicionabas Así que una tragedia Les tuve que inventar ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste Y no quedé al pateón Y en una tumba falsa Donde grabe tu nombre Aún le llevan flores A la que se murió Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todos los recuerdos De tu maldito amor Y ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Y todo que reviva A la que se murió Y en esa tumba falsa Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Todos los recuerdos Todos los recuerdos Todos los recuerdos ¡Como sufro mi amor! Y aquí me tienes Bailando y gozando El más pequeño Ayer besó tu foto Y preguntó por qué Mire que la besaba Y me llena de celos Pues tú no te mereces Que te quieran así Y en esa tumba falsa Quedaron enterrados Quedaron enterrados Todos los recuerdos De tu maldito amor Ahora que volviste ¿Qué quieres que les diga? Ni modo que reviva A la que se murió Y como lo hay de Compadito Junto a los Criminales Nos fuimos ¡Gracias!